Bueno, venimos a saludar a un gran amigo y desearle, bueno, muchas felicidades en estos 30 años de profesión. Bueno, Jorge Malandra, felicitaciones. Gracias a vos, Cristina, por molestarte a, bueno, a venir a saludarme y a compartir estos 30 años que han transcurrido casi, como decimos siempre, abriendo, abrir y cerrar de ojos, ha pasado todo esto tan lindo y, bueno, de poder compartirlo con ustedes, ¿no? Por supuesto, bueno, 30 años uno dice, pero son muchos años de profesión, de dedicación y la verdad que ha pasado mucha mascota por abajo del puente, ¿no? Sí, muchas mascotas, mucha gente que han dejado cosas hermosas de experiencia. Yo comentaba casualmente por la radio ayer que una de las cosas más lindas es que vienen las segundas generaciones, es decir, aquellos chiquitos que venían con sus padres hace 30 años atrás con su mascota hoy vienen con sus hijos. Y uno se da cuenta, más allá de que uno está cada vez más viejo, más pelado, digamos, te das cuenta de lo lindo, lo lindo de la vida, lo lindo del trabajo y de poder disfrutar eso. Repito el viejo refrán, cuando más conozco a las personas más quiero a mi perro. Bueno, en este caso no solamente sumamos a los perros sino a los gatos y además mascotas como pueden ser aves, aves, pueden ser tortugas, pueden ser hurones, pueden ser iguanas, etcétera, etcétera. Todo lo que el hombre necesita para tener un animal de compañía hoy por hoy lo tiene, está disponible en tiendas especializadas en todo el país, en las grandes ciudades sobre todo. Y bueno, hoy el animal representa algo mucho más que un animal. Es un verdadero compañero, es una verdadera, digamos, una verdadera criatura que acompaña a las personas en sus momentos buenos y malos y bueno, pasa a ser un afecto, y un afecto muy importante. Por supuesto. Y además, muchos animales sirven de terapia, ¿no? Sí, vos sabés que, mirá, hace unos 20, 25 años atrás, comenzó algo que se llama zooterapia, que es terapia con animales, que creo que ustedes en algún momento hicieron una nota aquí, había unas chicas que lo hacían con equino, equinoterapia. Bueno, también se usa la pet terapia, que es la terapia con pequeños animales, mascotas, y bueno, para decirte, en Inglaterra, hace más o menos 30 años atrás, se usó un programa, que creo que se está usando todavía, los presos criaban perros, es decir, labradores, que luego iban a ser utilizados como perro lazarillo. Es decir, usaban al animal como nexo de la persona que estaba cumpliendo la condena, como rehabilitación. Es decir, ese preso se hacía cargo de la crianza de un cachorro hasta el año y medio, dos, que comenzaba la etapa de entrenamiento, en la cárcel. Es decir, y servía como nexo para reinsertarlo en la sociedad. Así que hay antecedentes ya de esta terapia con animales de hace muchos años.